lo tenias Mayerlin sabes lo que cuesta si quieres yo le toco el botón ya está tomando un video y yo hablando Mayerlin ay no acercalo más acercalo más acercalo un poquito más bajale la luz al microcopio mire que no llega ay 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 qué es la motilina la venida de Silvia cuántos muertos hay cuántos muertos hay y el grado de actividad es cuánto hay qué salvaje excelente después se puede después se puede este espera ya bueno con mis pasos todavía bien muy bien muy bien gracias